que es, perdón, Florencia Cariñano, diputada nacional de Santa Fe por Unión por la Patria. A ver qué está escuchando por allí. Hola Florencia, bienvenida. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, estaba escuchando. Cosa que cuando el barco se hunde, los primeros que saltan son las ratas, ¿viste? Por eso existe todo esto. ¿Y qué barco se está hundiendo? El arca de Milei. Está bueno eso. Bueno, mañana salís en los diarios. Se está hundiendo el arca de Milei, dijo Florencia Cariñano, tranquilo. No, bueno, está ahí, claramente hay un deterioro de... Muy importante. Pasó la luna de miel, la gente le está afectando, no solo en la calidad de vida, que es lo más importante, pero ya empieza a ver que también en el futuro los hijos que a lo mejor pensaban, soñaban, querían, pretendían ir a la universidad pública, no saben si van a poder ir a la universidad pública. Probablemente mucha clase media que lo votó, que ayudaba a sus padres, porque la jubilación mínima con el bono y todo es 300.000 pesos, cada vez tiene que ayudarlo más. Todos tenemos un jubilado, todos tenemos a alguien que fue a la universidad, que va a ir, o que está a ir a la universidad. Son temas que son... No, todos le debemos mucho a la universidad pública. Todos, todos. Por eso somos temas transversales a cualquier clase social y a cualquier partido político. Y en esta es la gran equivocación, digo, jubilados. Y educación pública afecta a todos, sea rico, sea pobre, seas del pro, no seas de nada. ¿Y vos por qué crees que Milei se mete con algo que cualquiera le diría, mira, con esto no te metas porque te vas a pegar un golpe acá, ¿no? No la vas a pasar bien. Están cebados, están cebados. Se piensan que con el discurso del odio que tienen y que la verdad que hasta ahora les sirvió, les sirvió porque la gente está cansada de muchas cosas, y eso también digo, ya me cansé de hacer autocrítica porque ya pasaron ocho meses. Sí, ya está eso, no, dejémoslo. Ya está, ahora hay que avanzar, pero digo, hubo cosas que se hicieron mal, la gente se cansó y por eso decidió cambiar. Bueno, nosotros que venimos de la política, y a mí no me molesta decir que venimos de la política, y hemos estudiado historia, por sobre todas las cosas, que muchos que están sentados en la Cámara de Diputados no saben que hubo un golpe militar, no saben que... No sabía sobre el asesinato en el Senado de la Nación, no había ni visto la película. Sí, eso, entre otras cosas, ¿no? Que hay represores presos, digo, hay un montón de cosas, bueno, cuando uno estudia la historia, se da cuenta que hay cosas que no funcionaron, y que va estudiando el comportamiento de los argentinos también, y los argentinos que pueden tener un poquito más ahora de bronca, que hace cuatro años, aguantar un poquito más, pero al fin y al cabo, digo, si no te alcanza, no te alcanza, si ves que están destruyendo la posibilidad, la única posibilidad que tenés de que tus hijos salgan de la pobreza, o tengan un trabajo mejor, o un futuro mejor, digo, nadie quiere eso. Entonces, digo, empieza a caer la popularidad, y mi ley piensa que toda la vida va a estar así, gritando, y que la gente lo escuche. La locura que se mete en este problema con la universidad pública, en el momento en que ya están marcando las encuestas, la caída tremenda, yo creo que tiene que ver con la economía, ¿no? Más que todo, con el golpe a los jubilados, pero bueno, es la economía justamente, la economía real. Entonces, se anima a abrirse un frente muy peligroso en el peor momento. Quería que nos cuentes cómo es el mecanismo, entiendo que ya hay bloques que han pedido una sesión especial para rechazar el veto, a ver, ¿cómo es? Nosotros pedimos, para el mismo día que está pidiendo, creo que Innovación Federal, la Unión Cívica Radical, entiendo que sin los traidores, y la mayoría de los bloques opositores, todos, excepto el PRO, que lo único que vi en declaraciones de Macri, que ahora, bueno, hay que ver, ¿no? ¿Quién le responde? ¿Sí le responde? Si ya no son parte, si ya es demasiado tarde, no son parte ya de la empresa. Bueno, pero es muy fuerte, porque él dice que es una bandera del PRO o en la educación pública. Si no le responden, bueno, ya reventó el PRO, no existe más. Y de hace rato. Digo, ¿cómo va a demostrar que es algo diferente de la libertad de avanza si le votaron absolutamente todo y cada una de las cosas? De manera que los discursos, los cierres de ritondo, y la verdad que se merecía ser el jefe de bloque de la libertad de avanza. Eran mejores que los de la libertad de avanza defendiendo ese gobierno. Para mí ya tarde, muy difícil decir, ahora no tengo nada que ver. Pero bueno, lo que vos me preguntabas, la mayoría de los bloques, por lo menos tres o cuatro bloques ya presentaron, así que probablemente, no, no tiene que dar. Sí o sí, Meren, le guste o no, tiene que darle, porque cumplimos con todos los requisitos, todos los bloques que presentamos al pedido, tiene que darles una sesión para el día miércoles, diferencia de once y media de la mañana, y hay que juntar los dos tercios para decirle no al veto, al financiamiento educativo. En esto, yo creo que lo de ayer fue una presión enorme para muchísimos diputados y senadores, que cada uno cuando vuelve a su provincia tiene que dar explicaciones, ¿no?, de lo que hizo. O de lo que no hizo. Espero, espero, porque esto, a mí no me gustan los escraches, no me gusta nada de todo eso, creo que la política la ganas en las urnas y ese tipo de cosas, ¿no?, no haciendo escraches, pero la verdad es que lo que hicieron con los jubilados y lo que están haciendo con las universidades públicas es digno del repudio social. Totalmente. Bueno, entonces el nueve, ¿el nueve qué? ¿Este nueve? El miércoles está pedida la sesión. No sé qué día es, el miércoles, entre las once y las once y media, para el miércoles que viene. Exactamente. Que sería nueve, entiendo, ¿no? Sí, sería nueve. El martes de tarde del presupuesto, el nueve sesión especial, si ahí hay un rechazo, necesitas dos tercios, ¿no es cierto?, para rechazar el veto. Claro, tiene paz al Senado. Y se va al Senado. Y el Senado lo rechaza, porque acordate que, claro, lo que pasó... Pero la última vez fue que no se consiguieron los votos en diputados. Claro, por eso, acordate, te iba a decir, la última vez con jubilados, se vetó en el Senado, pero no logramos los votos en diputados. Sí. Ahora, parece que en donde siempre les es más fácil cooptar voluntades, conocer fina para decirlo, es en diputados. Bueno, esta vez diputados parece que se para de manos, veremos. Pero hay que se necesita, que no acompañe el PRO, que no acompañe el PRO, y que no acompañe los cinco diputados. Los radicales, que el bloque de Pichetto entero, porque ellos siempre tienen problemas, siempre votan por un lado, con el otro, el bloque de Pichetto, los federales, la izquierda, y nosotros. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y vos qué crees? ¿Qué crees? Y después, también otro tema importante que se tiene que seguir tratando, calculo que será si no es esta semana, la otra, es el decreto sujeto a privatización de aerolíneas argentinas. Bueno, muy importante. Esos son los temas principales. Es que ese lo quieren rechazar también. No, ese es un decreto que el presidente sacó diciendo que aerolíneas es empezar el proceso de privatización. Bueno, ahí tiene que haber un tratamiento del Congreso. Tiene que haber un tratamiento rápido, porque así establece la ley, y tiene que haber un tratamiento rápido de ese decreto, que no es que está privatizando aerolíneas por decreto, sino que él manda un decreto diciendo... Está sujeta a privatización y tiene que haber una ley que la privatice, que diga cómo y en qué condiciones se privatiza. Que además es... Pero usted qué quiere hacer? No, a todos los senadores. Porque acordate... Pero perdón, ¿usted qué quiere hacer con el decreto? No, nosotros no queremos que salga la ley de privatización de aerolíneas. Se trata la ley. Ustedes van a votar en contra de la ley. Claramente. Pero todavía no está presentada una ley coherente donde se explique qué quieren hacer con aerolíneas. Ni siquiera han podido hacer eso. No, cuando fue el secretario y el vicejefe de gabinete no pudieron decir ni cómo la querían hacer, ni qué tipo de privatización, que yo le dije que básicamente entendía que eran unos empleados que ellos le dijeron que tenían que privatizar y atrás hay un negocio. ¿Queremos hablar de quién es el negocio? ¿A quién se lo van a dar? Bueno, no tuvieron respuesta para eso, pero acto seguido sacaron el decreto para empezar el proceso y la verdad que hoy por hoy los votos se tienen en el Congreso de la Parentería. ¿Los tienen? Y parece que sí, porque el PRO entero está a favor. Ahí hay mayoría simple. Sí, el radicalismo también. Qué vergüenza. Así que después se tiene que generar la bicameral de privatizaciones. Esto es como en los 90. Tienes que ponerte a estudiar la historia de los 90, que había una bicameral que iba controlando las privatizaciones. Lamentable, espantoso lo que está pasando. Vamos paso a paso porque es mucho, si no nos tiramos por el balcón. Vamos paso a paso. Ahora, esta creo que la frenamos, Pablo. Esta creo que el miércoles que viene me parece que vamos a tener una gran victoria para nuestro país. Bueno, estamos atentos a eso. Gracias, Florencia. Muy amable. Un beso. Florencia Cariñano, diputada nacional por Santa Fe de Unión por la Patria, señores. Así que todos los cañones apuntando, ahora les voy a contar algunas cositas más de algunos pronunciamientos que hubo sobre justamente esto. Sesión para rechazar el veto. Vos con dos tercios rechazás, ¿ok? Pero si hay 87 que no rechazan, tenés problemas, no llegás a los dos tercios, ¿ok? Pero esta vez no va a haber 87. ¿Está claro? Sí. ¿Está clarísimo? Sí, sí. ¿Están con hambre, muchachos? Sí. ¿Tienen hambre siempre? Yo no traje.